Vayamos con Albertano. Resulta que Albertano Santa Cruz va a tener su propio programa, ¿no? Ya tuvo el que hacía con Adrián Uribe, pero era un protagónico compartido. Ahora es un programa de él solo, donde se llama Albertano contra los monstruos. Y entonces dicen que gran parte del presupuesto que había destinado para producciones se fue con ellos. Esto dice el periódico El Universal. Que se quedaron con mucho presupuesto y que por eso no tienen presupuesto para hacer a Gloria Trevi la serie. A lo mejor como hay monstruos, ¿no? A lo mejor. Por el maquillaje. Sí, a lo mejor sí le metieron lana y vamos a ver algo muy chilo, ¿no? Ojalá. O sea, una de esas. Entonces el caso de Gloria Trevi, de su serie, pues cada vez se ve más lejos, ¿eh? Sí. Cada vez se ve más lejos, lejos, cada vez se va. Y dicen que a Carla Estrada, híjole, que hasta le salió la raíz negra del coraje. Fíjate, que hasta eso. Pobre Carla Estrada. Yo creo que ya la raíz ya no le sale negra, ¿no? Qué pobre mujer que está fúrica porque pues fue mucho trabajo, Jesús. O sea, fueron muchos meses de seleccionar actrices, de trabajo con el escritor, de trabajo con Gloria, ¿no? De con Gloria Trevi, de tú sí, tú no. Y pues ahora resulta que el albertano se quedó con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!